Cuéntanos, por favor, Anita, estamos viendo imágenes. El círculo de empresarios hizo su cena navideña, donde se entregaron diferentes premios. Premios a la puntualidad, premios al empleado más... Premios al empleado más cumplido, el más responsable. El más trabajador, como debe ser. Exactamente. También premios a los empleados que destacan en su trabajo, que hacen las cosas mucho mejor que bien. Hubo fiesta, hubo baile, hubo una musiquita padrísima, un grupo en vivo, un imitador de Juan Gabriel, de Vicente Fernández. Bueno, estuvo increíble y además la comida también estaba deliciosa. ¿Por qué no mencionarlo también, Toño? Sí, ahí se ve, mira, las charolas que iban y venían. Se ve que se la pasaron muy bien. Qué gusto que en estas fechas se reúnan para compartir y reconocer a quien lo merece.